Hola a todos, aquí Tireccionable Y bueno, pues en esta ocasión se han mostrado dos imágenes Como algunas veces hace Sakurai Y nos muestra en vez de una imagen, dos O incluso otros días nos muestra más Pero bueno, ya he mostrado dos Que bueno, las dos... Bueno Las imágenes de hoy contienen dos noticias en una O sea, dos novedades en una Y bueno, pues se muestran las dos novedades en las dos imágenes Así que con ver una ya basta, pero yo os pongo las dos Bueno La primera noticia, si... La primera novedad que se puede apreciar Los siguientes trajes O los siguientes skins que se han puesto Como podéis ver, a Mario le han puesto el de Mario Fuego A Greninja le han puesto el de... A Greninja es un poco más verdoso, más oscuro Y luego la otra imagen que veréis más adelante Que están las dos colocadas O sea, después de esta vendrá La siguiente imagen se ve a Bowser, normal Bowser y Kirby, normal Y al lado a Kirby, azul Y Bowser, negro Oscuro, vamos Otro traje Y bueno, pues en primer lugar Esa... De estas... De estos cuatro trajes Bueno Sí, de estos cuatro trajes Nuevos Yo creo que los dos únicos Así originales Que son Mario de Fuego Y Kirby azul O sea, Greninja marrón O verde no existe yo creo Bowser, negro, tampoco O sea, son trajes que vale Están bien pero Coño, ponles otros más originales A Greninja vale, no Tiene así mucho Pero Bowser, joder A Bowser ponle el de... Skull Koopa Este De huesos Como el que salió en Mario Kart Wii O en Mario 3D Land Ponle ese Bueno No es solo este traje Habrá más Espero que tenga otro currado En vez de un Bowser blanco Le ponga el Bowser O Skull Koopa Vamos, lo mismo Bueno, esa es la primera noticia La segunda noticia Es que los personajes Serán asimétricos O sea, menos En Brawl O en Melee O en 64 Vamos a poner el ejemplo De Bowser Que bueno Bowser en 64 no estuvo Pero bueno Bowser está de un lado Se le ve la cara Se le... Todo Y si está girado a la izquierda Pues se le ve la espalda ¿No? Como a Kirby también sería En este caso No, en este caso Se les va a ver de frente siempre O sea Da igual girado De qué lado esté girado Que bueno Algunos personajes No son asimétricos Como Marth A Marth se le mostró La imagen Esa De Marth Que salía De un lado y de otro Y está girado O sea Está dando la espalda Esto es que en este caso No, en este caso Están mostrando la cara A lo mejor la ha cambiado a Marth No lo sé Eso habrá que verlo Así que nada Nuevos skins Que en mi caso En mi opinión Teniendo ahí Al entrenador De Wifi En los de Nightmare Crossing Podrían haberse currado Un poco más Al menos en el caso De Bowser y de Ninja Que a ver Todavía quedan trajes Para ver No solo tienen Uno o dos personajes Y bueno Pues poco más Que decir De estas Dos imágenes Nuevos skins Y personajes asimétricos Y bueno Pues eso es todo Espero que os haya gustado El vídeo Los skins La asimetría Y bueno Eso es todo Hasta la próxima Y bueno ¡Gracias!